Hola a todos, bueno, aquí se las traje a las dos porque ustedes me lo habían pedido, mis hermosas hermanas, una más chiquita, una más grande, una más enana, una más insoportable que la otra, pero aquí están, se las traje con mucha felicidad para que ustedes las conocieran. ¿Cómo te llamas? María Paula Rueda Lleves. ¿Y tú cómo te llamas? María Camila Tomón Lleves. ¡Ay, todas dulces! No, sean reales. Lo que pasa es que ella nos está aquí forzando a ser reales. La realidad es que se preguntarán por qué tenemos diferentes apellidos y tonos y colores y tamaños. La realidad es que mi mamá es tan responsable que nos lleva cada una a un padre. ¿Por qué tenemos un padre distinto cada una? No, no, no. Me tiramos. A mi madre diciendo... Pero no, es real. A ella les dio un padre y a mí me dio otro. Bueno, la dinámica de hoy es que cada una va a responder un par de preguntas para que ustedes nos puedan conocer un poquito más. Cómo nos las llevamos, cómo es la relación intrafamiliar... Intrafamiliar. 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 Interpersonal. Interpersonal. Y para que se diviertan un poco. Entonces empecemos con las primeras preguntas. Yo tengo dulces 37 años. Yo tengo 27 años. Yo tengo 23 años y pues se nota. ¡Ay, qué tal! Claro que no. ¡Ay, qué hija de su madre! ¿En una sola palabra? Lala en una sola palabra sería... Maravillosa. ¡Ay, gracias! Y Cami en una sola palabra sería ternura. ¡Ay! Mari sería maestra. Y Cami sería dulzura. Y bueno, Mari seguía paz. Paz. Y Lala, glamour. ¡Oh! ¡Gracias! Maravillosa, glamourosa. Muy amables. Ush. Yo solo... No sé si es un recuerdo, pero es cuando nos unimos y atacamos a mi mamá. Es que es muy payaso. Mi mamá tiene un problema y es que le encanta crear su propio vocabulario. Entonces llega a veces y nos dice... No. El arroz con consistente. ¿Quieren arroz con consistente? Eso quiere decir que el arroz tiene pedacito de carne, pedacito de verdura, pedacito... ¿No? Arroz con consistente. Es el consistente del arroz. El otro me dijo, es que eres... Inconsiderada. Inconsiderada. Me dijo, es que eres una inconsiderada. Y yo... Inconsiderada. ¿Qué? Inconsiderada. Inconsiderada. Tengo el logaritmo perdido. El logaritmo, cuando ella habla del logaritmo ahora es como de su actividad mental. Que ella asimila como que es una ecuación matemática. Entonces... Creo que los mejores momentos es cuando nos reunimos desde chiquitas... Hacerle burling a mi mamá. Hacerle burling a mi mamá. Hacerle burling a mi mamá. Y uno está almorzando y ya está en el baño, en el carro. Sí. ¿Dónde se hace? Ya. Pues en el baño. Yo no me metí al baño con ella, pero porque yo me las paso en el baño. ¿Qué tal? Cállate. Dices que en el baño. Qué feo. Pero sí. Adicta. Bueno, soy adicta al celular. Algo que siempre hacemos juntas. Es difícil hacer algo juntas hoy en día porque ella vive en la calera. Ella se la pasa detrás de todos los DJs. Ella es manager de DJs. Y yo me la paso trabajando. Entonces, ¿hace cuánto no hacemos algo juntas realmente? ¿Cómo para mi matrimonio? Comer pollo en la casa de mi mamá. Comer pollo en la casa de mi mamá. Es lo que realmente hacemos. Es el plan de todas. De tú. Yo no me acuerdo de haber peleado. Por ahí, así como últimamente no. Tal vez la última vez que le gruñí a Cami, porque en realidad solo le gruñí. Un día que estaba diciéndome, ¿pero por qué no llegas? ¿Pero por qué no llegas? ¿Pero por qué no llegas? Estaba como una cuadra. Le dije, ahora te explico. ¡Pero sí, Emilia! Hasta que le dije, que ahora te explico. Entonces, pero eso fue como la única vez que le gruñí y ahí a Lala, tú y yo hemos peleado. La verdad, yo nunca peleo con ellas y peleo con Cami desde chiquitas. Mi mamá nos dice gatos y perros. Porque nosotras somos del mismo papá y tuvimos que compartir mucho juntas. Y nos decía gatos y perros. No soy yo la mala solamente. Nos irritamos. Es la mejor la cara que tengo. Es amor. Todo es por amor. Siguiente pregunta. Las tres. Se fueron. Todas somos imprudentes, pero hay tonos de imprudencia, yo creo. Yo creo que ella es más sincera, más imprudente, más real. O sea, tú cuando tienes algo ahí, lo dices. Lo escupo. Y eres imprudente, lo escupes, lo dices. De pronto, Cami y yo somos un poquito más, pero tú sí. A ti se te sale, no te das cuenta. La verdad. Se te salen algunas cositas. Muy a pesar. Tú decís porque eres mi directo en serio. Yo me irrito. Yo me irrito. Es muy brava. Es muy brava. Yo hablaba con ustedes. Es muy brava. Las dos me escribieron como dulce y... Y tierna, dulce, slash, irritable. Esa es. Yo no soy brava. Yo no soy tan brava. Yo no soy tan brava. Yo no soy tan brava. La verdad es que a Lala todo le importa cinco. Porque ella está flotando en la nube por encima del bien y del mal. Yo hago mucha meditación para no irritarme. Y yo... Yo me irrito. Se irrita. Deja que su irritabilidad fluya. Pero... Es con ustedes. Y la risa más fuerte. Y la que más jode. Lala es que es muy payasa. Sí, Lala es muy payasa. Es que es muy... Como genuinamente chistosa. Es que yo soy muy sarcástica. Sí. Ella es muy payasa. Y tú eres el payaso. Y tú eres el payaso. La verdad. Sí. ¿Les parece que soy la más generosa? La verdad, sí. Generosa. Regalazos. Buenos regalos. Creo que todos somos generosos, pero de diferente manera. Ella es muy generosa. Como de... Ay, yo está ahí. Está la vaina. Tú eres generosa. Es con tu... Con tu espíritu. Con tu mente. No, como que tú no... Con mi tiempo. Con tu tiempo. Yo es que estoy detrás de ustedes. Eres el noche. Ella es el perrito. Yo creo que yo también merezco un grado de generosidad de tiempo. Sí, sí. Estamos generosos. Cada una somos generosas en nuestro estilo, ¿verdad? Sí. Cami. Cami es un gatito. Ya le decimos perrito, payaso. Ahora le decimos gatito. Ella es como un gatito. Sí, sí. De hecho, en mi celular sale como miau. Ah, ustedes se dicen miau. Miau. Súper consentía. De hecho, mi mamá cuando era chiquita le decía la cosita de mamá. A mí también me decía sí. A mí no. A ti no. A mí no me decía. Uno de nosotros no es como nosotros. Es que todos somos diferentes. Es diferente de todos los dos. A mi mira cuál es diferente de nosotras. Ella, ¿por qué no? Uno. Nuestro papá es diferente. Tienes un ADN. Tienes un ADN. Por eso, empezando. El ADN. El ADN. No sé por categorías. Bueno, primero por mi papá. Y luego tu papá. Dos. Su papá es alto y el mío es chaparrito. Ya entienden por qué yo soy más enana. Chiquita. Es más, está ahorita sentada en un cojín que no pueden ver. Es enorme. Quítémoslo. Deja quitarlo. Quítate. Siéntate. ¡No! ¡Ser real! Eres pequeña. ¡No! Yo quería ser igual. No importa. No quiero ser real porque me siento muy enana al lado del lado. Yo me acuerdo que me decía que veía espíritus, que vea el más allá, que sienta energías del más allá. Y cuenta. Cuéntalo. ¿Qué es la verdad sobre tus poderes? No, en realidad poderes, poderes así, como poderes no, no tengo. Más bien es que siempre me ha interesado mucho como el crecimiento interior y siempre me ha interesado la meditación y la medicina alternativa y todas esas cosas. Entonces, cuando uno se dedica una y otra vez a eso, pues se vuelve más sensible. Entonces, percibe otras realidades. Ok. Realidades. Cada vez que alguien de nosotras está mal, ella lo sabe. Y lo llama a uno. Lala, ¿estás bien? Cami, ¿estás bien? La última vez. Soñé contigo. ¿Qué pasó? Soñé que se te caían los dientes. Me casé. Me casé. Sí, a mí me han confundido con Lala en la calle. ¡Montones! ¿Qué es? Por el cuerpo. No, a mi familia. Sí. A mí sí me han dicho. Tú no eres famosa modelo, esa divina. Sales cultural así, no. ¿Quién va a confundirse? Yo soy la Pocahontas de la familia. La Pocahontas. Sí, sí, sí. Se parecen. No, pero nunca. No, es que supongo que... Me han dicho. No, saben con quién nos comparan mucho con mi mamá. A mí todo el día me dicen. Eres igualita a tu mamá. Eres igualita a tu mamá. Sí. Las tres. Las tres. Tenemos algo de mi mamá cada una. Uy. ¿Yo invito a quién? A Lala. Qué malo. Mi mamá. Qué felicidad verte. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo va el pollo? ¿Cómo vas, hermano? Entonces yo le hablo así, como. Imagínate, hermanita. Que ella... Genial, hermano. Qué regalo libre. Yo soy cero así. Ahora, yo imito a Cami. A ella le gusta poner las manos muy así. ¿Cuándo se irrita? ¿Cuándo se irrita? Es que no puedo comerme esto No, no puedo comer A mí me dijeron Y hace la boquita así Y no abre la boca Ahora la cama así Tú no entiendes Que yo tengo que trabajar hasta tarde Yo trabajo hasta tarde Cami con sus DJs Yo trabajo hasta tarde Ahora tú a Mari Vamos todas de la mano Querido Dios Estamos acá reunidos Quiero conectarnos todas Vamos a conectarnos Visualicen un huevo Un huevo dorado Y rosado Y una luz blanca La luz blanca que sale de acá Y nos conecta con él más allá Con el universo Lo sienten Sienten Como empuja esa luz Otra respiración Todas ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos? Me voy a poner línea psíquica ¿Les gustó? ¿Les gustó la dinámica? ¿Se sintieron bien? Sí Pensaba que iba a ser más terrible Bueno, quiero que le den todo el amor del mundo A mis seguidores A todas las personas que nos siguen en este hermoso canal de YouTube Como pones de las manos Y les vamos a mandar paz, amor y Dios Los amamos Espero que les haya gustado este video Pónganle like Pónganle like Like, like, like A este video Si les gustó Si no les gustó Si les gustó pongan tres likes Cada uno Cada uno Y bueno, acá tenemos en la pantalla el teléfono de Cami She's looking for a job Mentira Gracias a todos por vernos Nos vemos en el próximo canal En el próximo Capítulo? No En el próximo video ¿Cómo se llama el próximo tápsula? Me están desconcentrando En el próximo video de mi canal de YouTube Los amo Chao Chao